FABRIZIO GOLASIO ENCONTRAMOS CON FABRIZIO GOLASIO Hoy día jugador, justamente este tremendo Villa-Madrid. Felicitaciones, justamente no se puede olvidar, lamentablemente, pero, recatado en un punto, este difícil partido, un punto, un clásico rival. Sí, muy buenas noches. La verdad fue difícil, ya que nuestros jugadores, los titulares, no pudieron venir por problemas familiares. Tuvimos que ir rellenando, jugamos con menos, pero, gracias a Dios, salió todo bien. Lo lamentamos, lo del arquero Arresario, que seleccionó, el arquero igual. Ojalá él esté bien, y que este es un bonito deporte. Bonito deporte, esa es la idea, de hacer fútbol, meter a los jóvenes a la cancha, ya que eso ya no se está viendo mucho. Sí, se cuesta un montón. Oye, justamente te comiste al medio campo, un gran tractor ahí, un gran despliegue físico, por lo demás, en el medio campo. Y también ayudaste bastante a tu compañero, para mantener, justamente, este empate bastante, bastante, bastante valioso, frente, justamente, a un clásico rival. Sí, nosotros somos unas personas bien unidas. Tratamos de, ante todo, de ganar, ser una familia. O sea, tratar de apoyarse mutuamente. Y acá venir a distraernos de la rutina diaria. Oiga, saludo a alguien, aprovechando ahí, que están en las cámaras del programa. Un saludo a todos, a todos los que vienen a hacer deporte aquí, a la cancha, Zumbia Madrid, La Hinchada, que viene todos los que ganamos y perdamos. Siempre estamos yendo. Y gracias a usted. Listo, muchas gracias. Suerte de descansar también. Muy bien, muy bien, amigo. Hasta luego. Muchas gracias. Ahí nos encontramos, entonces, desde acá, a la cancha del panero 12, Carlos García. Nosotros vamos a seguir con otra nota. Gracias. 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 Gracias.